Dale, dale embajador, dale embajador, dale embajador Buenas noches amigos de las 5 de Millos, estas son las 5 de Millos Junior 1 Millonarios 1 Por el desarrollo del partido bien pudo Millonarios haberlo ganado con mucha facilidad Por el mismo desarrollo del partido por momentos Millonarios se vio acosado y pues lo pudimos haber perdido Es como una frase de cajón de decir que el partido se pudo ganar, empatar o perder Pero la verdad es que resumido los 90 minutos queda la sensación de que el resultado pues fue el desarrollo del partido para Millonarios Porque Millonarios no fue el equipo continuo en su juego, fue un equipo que empezó jugando bien, luego bajamos rendimiento Y en el segundo tiempo me parece que fue más de mantenimiento aunque por momentos por ahí las desconcentraciones pesaron Si, yo creo que para muchos este partido se vio ganar Si, yo creo que para la mayoría es un gran punto por como nos va en Barranquilla Pero queda la espinita, queda la piedra en el zapato de pensar que pudimos haber ganado el partido Luego de la derrota del clásico el profesor Russo dio un golpe en el tablero Cambió a los extremos con los que venía haciendo buenas presentaciones Ingresaron Núñez y Zapata por una banda Y cambió el esquema Iron del Valle Riascos para dejar en punta Riascos y colocar a Silva El cambio de Rojas pues por el carachito Domínguez fue obligado debido a la expulsión Y la misma defensa con el mismo arquero ¿Dónde estuvo la falla? Para el profesor Russo es que hasta el gol de Millonarios El tándem Zapata, Duque, Caracho, Silva pues tocaron el balón, manejaron el balón a ras de piso Luego Millonarios quiso pelotear y en el juego largo Millonarios perdió Por varias razones La primera y la más importante para mí porque Millonarios no ganó rebotes Millonarios en los partidos pasados era el líder en ganar rebotes Este partido desafortunadamente los volantes no llegaron, los volantes no acompañaron Y pues hombre ahí se perdió una parte importante de eso Lo segundo es que a Maxi Núñez y a Zapata se les nota faltos de fútbol Faltos de ritmo, faltos de distancia Lo mismo de McAllister Silva La intención del profe, perfecta, creo que al principio le salió Pero luego con el transcurrir del partido, con lo que hizo Junior Con el cansancio, con la falta de ritmo de los jugadores Pues esa intención se perdió y ahí se perdió la posibilidad de ganar Jugador Alejandro Obran del partido para Pedro Franco Volvió a ser el Pedro Franco que todos queríamos Está volviendo a ser ese Pedro Franco del 2012 Está en un mejor estado físico Está llegando a los cierres Está siendo oportuno y sobre todo está siendo ordenado Bien por Pedro Franco que es el segundo capitán del equipo Ahora que Vicoli no está de titular Jugador Mario Beneverac para Duque Que corrió, tal vez hoy entregó un poquito mal Pero pues sigue siendo ese jugador solidario en el medio campo Que corre por todo el lado Y el jugador Dairon Bollero Hoy si va a ser como Dairon y Bollero Se lo vamos a dar a las dos personas Que son a Maxi y a Silva Maxi porque pese al pase gol Pues todavía no está Y si miramos lo del clásico que entró perdido Y este que apenas la toca pues se cae al piso Apenas la toca entrega mal Apenas la toca se le nota desesperado Por hacer las cosas de la mejor manera Pues no hay una buena calificación Y Silva igual A Silva lo vimos en el minuto 75 Cuando salió para darle el ingreso a Nabo De resto en el desarrollo del partido Pues fue muy poco lo de Silva Que también se le está notando a la banca El profesor Ross explicaba en rueda de prensa Que algo le pasa a la mente del equipo Algo le pasa a la mente de los jugadores Que cambian el chip totalmente cuando salen a jugar de visitante Entonces él no le ha encontrado digamos la vuelta No ha encontrado la forma de cambiar eso de los jugadores Aunque me parece que en este partido Vimos algo diferente a lo que habíamos visto en Río Negro Donde no llegamos O donde en Jaguares Donde el equipo se vio totalmente perdido Entonces por ahí Según el profesor ruso Explicaba el empate de Millonarios No lograr ganar los 3 puntos También hablo del clima Y pues en ese momento estamos en Barranquilla Grabando a las 5 de millos Yo estuve sobre el terreno Y la verdad Era Fusagasugá 5 de la tarde Buena brisa No había bochorno No había humedad Entonces no creo que fue por ese lado Yo creo que el problema de Millonarios de visitante Es dos cosas Uno La mentalidad que ya explicaba el profesor ruso Y dos Es la intensidad Porque hay pasajes de partidos De Millonarios es intenso Millonarios A chica presionando Perdón A granda y presiona A granda y presiona A donde esté la pelota Y eso lo hace en Bogotá 90 minutos Ese es el juego de Millonarios En cambio De visitante lo hace por pedazos Por ratos Por chispazos Entonces creo que Algo le está fallando a Millonarios En la cabeza Y en la intensidad En sentir Los partidos de visitante Próximo domingo Vamos a Barranca Siete y media de la noche Otro de los climas Que pues puede ser En teoría perjudicial Para Millonarios 56% de rendimiento Hasta ahora lleva el profesor ruso Tenemos 17 puntos Estamos de terceros La campaña es aceptable Y para lo que En enero Cuando empezaba todo Pues muchos Pronosticaban el apocalipsis azul Pronosticaban Situaciones de descenso Y otras cosas Que era imposible darse Pues creo que La expectativa Ha sido superada Por muchos Sin embargo Para lo que ha hecho En algunos partidos Este Millonarios Creo que Esperamos un poco más Yo al menos hubiera esperado Tener 4 puntos más En este momento Creo que el clásico Lo vimos empatar Y nunca se dio a perder Ante Medellín Que pues la expulsión Dio al traste Con todo lo que Se hizo ese día Pues sin embargo Allá estaremos Allá el domingo En Barranca Acompañando y apoyando A Millonarios A la gente Muy pendiente De la boletería Con Nacional No empecemos a decir Que porque la venden antes Que porque No dicen Que muy cara Que no sé qué No A llenar el campín El próximo viernes Acompañar a Millonarios Obviamente Los jugadores Y rusos También pensando Primero en Barranca Contra Alianza Petroler Agradeciéndole Ah Por favor No olviden seguir A las 5 de Millos Aquí donde dice Suscribirse Las 5 de Millos En Instagram En Facebook Y Twitter Estamos como Las 5 de Millos Agradeciéndole A Germán Rodríguez Y Luis Jiménez Por la ayuda Hoy en las 5 de Millos Esta fue la 5 de Millos Nos vemos el próximo domingo Chao Chau Chau